Vamos a saludar a una modelo diseñadora, cantante y actriz Bimba Bosé Y además te vamos a recibir aquí ahora mismo Y a una actriz y cantante Y a lo mejor algo más, Julia de Castro Y ya está bien, ya va bien por ahí Vemos antes un vídeo Y mientras les ponemos la silla aquí a Bimba y a Julia Vamos a presentarles a esta artista polifacética Bimba Bosé, es de sobra desde luego conocida por todos Como muchos otros compañeros del gremio El panorama actual le ha obligado a reinventarse una y otra vez Modelo, cantante y empresaria Bimba Bosé triunfa ahora en el teatro Eleanora Salvatore González Conocida por todos como Bimba Bosé Pertenece a una de las sagas más conocidas de nuestro país Nieta de la actriz Lucía Bosé Y el torero Luis Dominguín Y sobrina de Miguel Bosé Bimba lleva el arte en la sangre A sus 38 años ha tocado todos los palos artísticos Desde la música al cine Sin olvidar la moda, una de sus grandes pasiones Socia y musa del diseñador David Delfín Bimba incluso se ha atrevido a escribir un libro Y de repente Soy madre Donde narra una de las experiencias más bonitas de su vida La maternidad Se define a sí misma como una madre besucona En construcción, de la que aprende cada día Sus dos grandes amores, Dora y Jun Han aportado esa chispa que ha dado orden a su vida Este aire castizo empasta a la perfección con el exotismo del artista Que prestó su imagen para fomentar el turismo de la capital en 2010 También es de sobra conocido el dueto con su tío del emblemático como un lobo Eso mismo debió pensar Bimba Y de ahí la formación en 2007 de su propio grupo de música de cabriolets Con una imagen potente y transgresora Inquieta y con ganas de comerse el mundo Bimba Bosé acaba de lanzar un nuevo y original espectáculo ¿Quién ha dicho que no se puede cocinar cantando? Para los incrédulos Antipasti Bueno, decíamos en el vídeo Bimba Bosé que se reinventa Pero, claro, Bimba Todo el mundo está reinventándose en medio de la crisis, ¿no? No hay otra, seguramente O haces eso o te hundes O hay que sobrevivir Y sobre todo nuestra profesión que es tan frágil Y que no depende de un horario Ni de alguien, ni de un contrato fijo Ni nada de eso Hay que estar en constante movimiento Hay que estar promocionándose todo el rato Hay que ir a fiestas Hay que enseñarse, ¿no? Y hay que mostrarse para poder estar ahí ¿Y quién te ha metido en esta aventura que se llama Antipasti? ¿Y qué estáis haciendo desde el pasado viernes? Exactamente Desde el 14 de febrero La primera función fue el 14 El Día de los Enamorados Fue una función bellísima Llena de amigos y de mucho amor, la verdad Y fue Julia de Castro, la lianta La que me lió La que me animó Bueno, a medias, ¿eh? A medias, sí Sí, sí, sí Bueno, la verdad es que la pasión común es la música italiana Empezó así, ¿no? También ella con Diego, una trattoria Y una mujer que cantaba música italiana Napolitana Y un poco yo cantaba música napolitana por aquella época Y fue ahí, ¿no? Que nació Que saltó a la chispa, claro Desde... Y dijiste, hay que hacer algo Antipasti Sois las dos protagonistas, ¿no? Sí Únicas Únicas Sobre el escenario No soportamos nadie más Bueno, y a los tres músicos que nos acompañan Tony Brunet, que es el director musical en este caso Gonzalo Maestre Y David González ¿Y qué tiene que ver la comida en esta obra? Pues tiene mucho que ver Es de donde nace todo Realmente es lo que nos mueve Es lo que, ¿no? Lo que va directo al estómago Son las emociones, todo eso Entonces hablamos del amor Dentro de la cocina Es un menú musical, ¿no? Por así decirlo Hay una, ¿no? Uno acaba de comer Porque esta sesión es a las once y media Y hay algo como que se sirve ahí Que es la música, ¿no? Y con los estados de ánimo De las dos personajes Que son apasionantes Eleonora y Hortensia Pues vamos Un menú a medida Nuestro Y la gente está animada El perfil de la gente que va al teatro Ha cambiado Bueno, tú en este caso Te estrenas Bimba Yo me estreno Como actriz en el teatro Ha cambiado el perfil de la gente Que va al teatro Va más gente que antes Menos Distinta ¿Te refieres al panorama en general? Sí, en general Sí, yo creo que ha cambiado Creo que ahora mismo El teatro está en auge Parece mentira decir esto Que está en auge el teatro Sí, sí, de verdad Yo lo creo Es más caro Y por tanto Es difícil, ¿no? Que la gente gaste ese dinero Pero al mismo tiempo Creo que es una necesidad Ahora que todo está en digital Ves como a la gente Le apetece escuchar cosas en directo Es cierto Y el teatro es vida En ese momento No, y aparte es verdad Que hay nuevos formatos Como es el nuestro, ¿no? Que se pueden encajar Y que se puede prolongar La vida teatral Digamos, como de un teatro Como el Nuevo Apolo Que no tiene ningún tipo de apoyo Por cierto Que es un teatro privado Etcétera Entonces Con ese tipo de programación Pueden ampliar Muchísimas cosas Que es lo bueno No hay ningún tipo de apoyo De instituciones Ni de ayuntamientos No, no, no Aparte de los productores Somos Es una iniciativa Absolutamente privada Sí, aparte de la propia obra De los productores Somos nosotros mismos Y esa Y eso es bueno Es malo Depende Hombre, en principio En principio es bueno Quiero decir Porque siempre eres tú El que al final Asume las responsabilidades Pero está claro Que siempre Es bien recibido Una buena ayuda En este caso Rana Que pastas rana Nos han ayudado Brabante también Y son pequeñas ayudas Que siempre vienen bien Bimba A mí me gustaría Preguntarte algo Que se pregunta mucha gente ¿Cómo lo haces? O sea Es como la superwoman Es que haces absolutamente de todo Madre Empresaria, modelo, diseñadora Cantante Y ahora actriz Sobre el teatro Bueno Desde luego eres muy porifacética ¿No? Es supervivencia Básicamente Yo te digo en serio Que tiene que ver Con la inquietud Que uno tenga Y con el tener que sacarse Las castañas del fuego Y tener que sacar pasta Para pagar el colegio De las niñas Etcétera ¿Sabes? Sí, pero hay otros muchos Que no pueden hacerlo Y tú tienes la oportunidad ¿No? Hombre, no Desde luego Yo he sabido aprovecharme De todos esos registros De tener la oportunidad De conocer a gente De conocer a Julia De tener amigos En todas partes Y desde luego Eso ayuda Está claro Y obviamente Mi nombre también Decíais Julia Que Y el apellido Mi nombre Me refiero al nombre Con el completo El tema de la cultura En España Dices Ahora mismo el teatro Ve un momento De auge La cultura es necesaria Mi pregunta Es una pregunta doble Primero Los políticos Se enteran de eso Y segundo ¿Es necesario Que los políticos Se enteren Ayuden y colaboren O basta con que no estorben Me refiero Teatro y cine En general Hemos visto lo que ocurría El otro día Con los Goya Etcétera ¿Cómo veis esto? Bueno que obviamente Ahora mismo la cultura No está en las prioridades Del propio gobierno Eso es evidente Por los porcentajes Que nosotras mismas Vemos en taquilla De IVA Que estamos pagando Que es durísimo Poder sobrevivir Un espectáculo Con este 21 Por ejemplo Igualmente te digo Creo que la cultura Atrae la industria Y eso es algo Que aquí no se valora Es decir Donde hay cultura Lo vemos en París Lo vemos en muchísimas ciudades Que apuestan por la cultura Que tienen mucha más economía O sea Atraen la economía Y eso es algo Que aquí no se contempla Y es bastante curioso Bueno queréis decir algo más De Antipasti Teatro Nuevo Apolo Que es maravillosa Cocinar y amar Se necesitan recetas Para saborear los mejores platos Esto dice la nota Que yo tengo por aquí Que es una nota muy sugerente Nosotros queremos decir Que os vaya muy bien Exacto Que vengáis Vengáis Estáis súper invitados Desde luego Todo el equipo Que vengáis a verlo Y a disfrutar Y a quedaros con ganas de más ¿Vas a arrepentir como actriz? Bueno yo no sé Vamos a Cada cosa En su momento Que vengan Que vengan A las once y media Eso es importante Ha tomado nota todo el equipo El que estáis viendo aquí Los que están en realización Los técnicos son muchísimos Van a llenar medio teatro Van a llenar medio teatro Por favor Bimba y Julia Gracias por estar con nosotros De verdad Muchas suerte Buenas tardes Muchas gracias